Hola amigos, tengo la alegría de contarles que salió mi nuevo libro que es este, celíaco, diabético, hipertenso, tu mesa está servida. Y es un libro que tiene las recetas adecuadas para las personas que padecen alguna de estas enfermedades y además para toda la gente que quiere vivir en salud, por supuesto. Son todas recetas saludables, combinadas bien, correctamente con los productos que cada uno necesita, que si no azúcar o que si no gluten o que si no sal, todo está bien sopesado para que cada uno viva en salud, que se sientan bien, que tengan calidad de vida, que a eso apuntamos. Y les digo solamente, aunque sea algún par de títulos de los capítulos que tenemos, como por ejemplo, un capítulo dedicado a las especias, condimentos, todo lo que ustedes pueden usar, una cantidad enorme, al alcance de la mano y que pueden utilizarlo en lugar de sal, en lugar de productos que les pueda hacer daño para la salud. Bueno, jueguen con las especias, con los condimentos que están también incluidos en las recetas. También hay un capítulo de ensaladas, otro de salsas, aderezos, dips y guarniciones, reino vegetal calentito, moldeados, terrinas, aspic y timbales, sopas frías y calientes, panificados especiales y postres para celíacos, postres y flanes para todos, postres para diabéticos, como ven, todo un surtido para, como les digo, calidad de vida, vivir en salud. Y este, mi querido, el sabor de los recuerdos, que muchos ya lo conocen, estamos ya en la sexta edición y con mucho placer les cuento justamente que está la sexta edición y también con agregados a las ediciones anteriores. Bueno, espero que les guste, cada uno su precio es 65 Shekalim y los dos juntos con correo incluido dentro de Israel, 115 dentro de Israel. Y para el exterior, cuando hacen el pedido me dicen de dónde son y entonces les podemos dar la tarifa que el correo nos dé. Con muchísimo gusto los vamos a compartir y lo que queremos es exactamente eso, calidad de vida para todos y que les puedan disfrutar y vivir felices. Gracias. 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 Gracias.